Hola mis queridos seguidores, bienvenido a nuestro canal, no olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Dylan y Varane se sientan a la mesa preparada para una cena romántica. Después de que tomes la mano de Varane, Dylan y tú y Miran estén conmigo, todo estará en paz para mí. Mientras preparan la cena con Dylan, se echan harina en la cara y se untan. Encienden un fuego afuera y se sientan alrededor, abrazándose. Continúan la noche muy romántica usando auriculares y bailando. Varane dice como si estuviera de acuerdo con Dylan, pero este lugar realmente se siente diferente, Dylan. Te quiero mucho, no disminuye, mi amor por ti aumenta día a día. Mientras baila, Dylan apoya su cabeza en el pecho de Varane y dice, yo también te amo, Varane. Seamos siempre así, uno al lado del otro, con paz y amor, que nunca termine. Al final de la pelea de harina, se llenan y Dylan lo besa en la mejilla. Varane responde que no terminará. Cuando Varane abraza a Dylan por detrás, dice que es imposible no tener miedo de que este momento se arruine. Mientras estaba sentado junto al fuego, Varane pasó un momento difícil, pero se acabó, ahora somos solo tú, yo y nuestro bebé. Abraza a Dylan y luego se inclina para besarla en los labios. En la mañana de la noche, el señor Kudret llama a Varane y le pregunta si hay un guardia ilegal, Nusret, y después de colgar, se quedan cara a cara con Dylan. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.